Música Mi saludo de bienvenida. Estamos justamente encontrándonos hoy de nuevo. ¡Qué bien! Porque esta es una de las formas que tenemos para continuar enriqueciendo juntos nuestro propósito de lograr que ustedes, los niños, logren comunicarse de forma correcta, tanto al hablar como al escribir. Ya estamos de nuevo en nuestro encuentro. Así que hacemos la pausa habitual como siempre y comenzamos. Música Espero que el domingo hayan disfrutado del Día de las Madres y que con solo una flor o un te amo mamá, les hayan demostrado a ellas todo el cariño que se merece. A continuación, vamos a ver cuáles son los contenidos que deberán ejercitar durante la semana y que responden a los diferentes componentes de la asignatura. Presten atención. Como de costumbre, leerán diferentes textos con fluidez, corrección y expresividad, demostrando comprensión de lo leído mediante variadas actividades. Para hacerlo, deberán responder preguntas cuyas respuestas encontrarán fácilmente en los textos y otras en las que tendrán que pensar un poquito más. Recuerden tener el diccionario a mano, muy cerquita, para buscar el significado de palabras que les resulten de difícil comprensión. Los textos que se ofrecen posibilitan ejercitar las diferentes categorías gramaticales estudiadas, identificando sustantivos, adjetivos y la concordancia que se establece entre ellos. Así también el reconocimiento de formas verbales y la escritura de oraciones interrogativas y exclamativas. Además, practicarán la escritura correcta de palabras agudas, llanas y esdrújulas y el reconocimiento de diptongos en algunas de ellas. Escribirán párrafos teniendo en cuenta el ajuste a la situación comunicativa, la calidad y claridad de las ideas, letra legible, limpieza, margen y sangría. Por supuesto, deberán prestar atención a la escritura, entre otras, de las letras mayúsculas y minúsculas. No olviden mantener una postura correcta para escribir y la punta del lápiz bien afiladita, de modo que los trazos les queden bonitos, guiándose por el pautado de sus cuadernos de caligrafía. En cuanto a las páginas de los libros y los cuadernos, recuerden que ya estamos ejercitando, así que pueden retomar las lecturas que más les hayan llamado la atención y resolver también los ejercicios que tengan pendientes. Los alumnos que están en las escuelas del perfeccionamiento hagan lo mismo y continúen profundizando mediante las actividades de la unidad 10. Hoy les propongo trabajar con el fragmento de un texto que he extraído de un libro que se llama... Ay no, todavía no puedo decirles el título del libro, porque entonces se van a dar cuenta de a quién se refieren. Miren, les propongo que ustedes mismos lo descubran a partir de imágenes. Determinen con qué figuras de nuestra historia están relacionadas las que van a observar y díganles el nombre a sus maestros, es decir, a sus familiares que están haciendo función de maestros en estos días. Les presento las imágenes. ¿Identificaron de quién les hablaba? Seguramente se percataron desde el primer momento que me refería a Celia Sánchez Manduley. ¿Saben que el pasado 9 de mayo estuvimos conmemorando el centenario de su natalicio? Es decir, 100 años de su nacimiento. ¿Un siglo? Pues sí, a Celia la recordamos como una gran mujer. En ella se unían la sencillez, la modestia, el patriotismo y una exquisita delicadeza femenina. Ahora sí puedo decirles. El texto con el que trabajaremos lo seleccioné del libro Celia, ensayo para una biografía, escrito por un colectivo de autores y colaboradores de la Oficina de Publicaciones del Consejo de Estado. Pero todavía no se lo presento. No, vamos a realizar un dictado. Sí, no se asombren. ¿Recuerdan que la semana anterior hicimos un dictado visual? Bueno, pero de cierta manera los ayudé un poquito. Hoy seré algo más rigurosa. Les voy a dictar una oración que resume el mensaje del texto que les comenté. Así que vayan sentándose correctamente para escribir y tomen el lápiz. Como les dije en aquella ocasión, el dictado visual es muy sencillo. Miren, les presento la oración, observan bien cada detalle, luego se la quito y después les dicto. ¿Comprendieron? Veamos la oración. Celia fue una mujer laboriosa, humana, sencilla y fiel. Fíjense en el uso correcto de los signos de puntuación. En este caso, la coma y el punto final. Observen bien la mayúscula, que en este caso tiene doble función, porque es un sustantivo propio, pero además está iniciando la oración. Además, hay dos palabras que rigen su escritura por reglas ortográficas. ¿Cuáles son? Eso es laboriosa. Fíjense la S en la terminación osa. Y sencilla, la L en la terminación illa. Y también aparece la palabra humana, que es de uso frecuente y bueno, posee H inicial. Ah, por supuesto, no olviden la sangría cuando vayan a escribir. ¿Ya? Recuerden que el primer dictado es para escuchar, el segundo para escribir y el tercero para rectificar. ¿Preparados? ¿Están cómodos? Comencemos entonces. Celia fue una mujer laboriosa, humana, sencilla y fiel. Una última vez. Rectifiquen la ortografía. Celia fue una mujer laboriosa, humana, sencilla y fiel. Confío en que ninguno se quedó detrás. ¿Ya? Comprueben si lo hicieron correctamente. ¿Tuvieron en cuenta todos los detalles que vimos ahorita? Confío en que sí. Observen bien. Familiares, por favor. Cuando finalice nuestro encuentro, evalúen la corrección en lo que escribieron nuestros niños. Y escriban una E de excelente, así de grande, a todos los que no hayan cometido ningún error. Que yo espero que haya sido la mayoría, ¿verdad? Ahora sí vamos al texto que les comenté. Familiares, por favor, vayan copiándolo. Celia Sánchez Manduley. Hay figuras de la historia de los pueblos que siempre parecerán estar presentes. Celia es una de esas. Su presencia se siente todavía tan vívida y cercana que tal parece como si estuviera aquí. Celia Sánchez Manduley. Fue una luchadora clandestina insuperable. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. Sensible ante los problemas del pueblo y de la humanidad. Laboriosa, humana, modesta, sencilla y fiel. Les daré unos breves segundos a los familiares por si todavía no han terminado de copiar el texto. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. ¿Les gustó? No pueden negarme que es un texto sencillo, pero que describe con belleza cualidades de Celia Sánchez. ¿Qué preguntas pudieran responder a partir de su contenido? Miren, vamos a aplicar una estrategia. Solo responderán conmigo las que no estén destacadas en color azul. Esas las responderán después y sus familiares las irán copiando ahora. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver. Observen. La primera pregunta. ¿A quién está dedicada la lectura? Bueno, esta interrogante está muy sencilla. Claro, ya lo dijimos. A Celia Sánchez Manduley. Celia, en nuestra historia está ausente, presente, olvidada. ¿Qué me dicen? Por supuesto, presente, en cada obra de la revolución. Como observan, los incisos C y D los responderán después. ¿Cómo se siente la presencia de Celia? Argumenta tu respuesta. ¿Por qué se dice, tal parece como si estuviera aquí? Continuamos. ¿Ya? ¿Tienen las dos preguntas familiares? Bien. ¿Un sinónimo de laboriosa es? Bueno, si piensan un poquito rápido, seguro seleccionan, por ejemplo, dedicada, esforzada, trabajadora, eficiente, entre otros. ¿Cuál es la categoría gramatical de todas estas palabras? Por supuesto, son adjetivos. En el inciso F deben completar. Celia fue la primera mujer que... ¿Qué nos decían en el texto? Que fue la primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. El inciso G es para después. ¿Cómo piensas que Celia tomaba los problemas del pueblo, según lo planteado en el texto? Y el inciso H expresa con una palabra lo que significa Celia para ti. Bueno, seguro coincidimos en alguna de estas. Celia significa amor, ternura, consagración, delicadeza, sensibilidad. Les dicen una palabra. Yo les ejemplifiqué varias de ellas. Familiares, ¿tienen otra tarea para después? Mencionarles a nuestros niños ejemplos de otras mujeres que también participaron en nuestras luchas por la independencia y que poseían cualidades iguales o parecidas a las de Celia Sánchez. Veamos a continuación qué otros ejercicios podemos hacer con el contenido del texto. ¿Vamos a trabajar? Fue una luchadora clandestina insuperable. La primera mujer que empuñó un fusil en la Sierra Maestra. Como pueden apreciar, en este fragmento del texto aparece destacada una pareja de sustantivo y adjetivo. Luchadora clandestina. ¿Cuál es su género y número? Analicen. Concuerdan en género y número. Pero estas palabras debieron reconocer que sí, pues aparecen ambas en género femenino, número singular. Les digo que el adjetivo clandestina se refiere a algo que se hace de forma oculta, encubierta, escondida, secreta. Durante los años 50, época en la que más se destacó Celia, tuvo gran importancia este tipo de lucha, pues a escondidas se combatía contra los malos gobernantes poniendo carteles, bombas y recaudando dinero para la causa, entre otras acciones. Vamos a continuar. Juguemos a enlazar la columna A con la B. ¿Cuáles de estas palabras extraídas del texto tienen dictongo? Todavía, presencia, siempre, maestra, pueblos, laboriosos. Un momento. ¿Por qué maestra aparece escrita con mayúscula? Lógico, porque en el texto se refiere al nombre de la sierra oriental. Sierra maestra. ¿Ya reconocieron a las palabras con dictongo? Fíjense bien. Recuerden que el dictongo es la unión de una misma sílaba en una misma sílaba de una bocal abierta y una cerrada. Si fueron ágiles observando, entonces se darían cuenta de que tienen dictongo, todas las palabras, excepto todavía y maestra. Después explíquenles al familiar que los acompaña por qué no seleccionaron esas palabras. Levanten ahora las manos, los niños que saben reconocer de verdad, de verdad, oraciones interrogativas y exclamativas. No los puedo ver, pero yo me imagino que son varios los que hayan levantado la mano. Demuestren entonces que saben a continuación en el próximo ejercicio. Hagamos como en el encuentro anterior. Las niñas me dirán cuáles identifican como interrogativas en estas oraciones y yo las destaco con color rojo. Los niños reconocen las exclamativas y las destacaré en color azul. Obsérvenlas unos segundos y leanlas para que les sea más fácil. Les daré un breve tiempo para esto. Tiempo suficiente. Veamos, limón, limonero, las niñas primero. ¿Qué incisos tienen oraciones interrogativas? Vamos a leerlas juntos. A ver, ¿quién era esa maravillosa mujer? ¿Cómo fue que aprendió a manejar el fusil? ¿Está correcto? ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ¿cuáles fueron las exclamativas que les dejaron a ustedes? Léanlas conmigo. ¿Qué linda flor llevaba en el pelo? ¿Cuánta alegría tendríamos si Celia viviera todavía? De verdad. Si lo hicieron así, trabajaron correctamente. ¿Cómo les reconocieron estas oraciones? Seguro se guiaron por los signos de interrogación y exclamación. Espero también que las hayan leído conmigo con la expresividad que requiere este tipo de oraciones. Y bueno, vamos a presentarles un último ejercicio. Su presencia se siente todavía tan vívida y cercana. ¿Qué tal parece como si estuviera aquí? Busquen con la vista en este fragmento del texto una palabra aguda, una llana y una esdrújula. Díganle a sus familiares la primera que encuentren de cada tipo. No las tienen que escribir. Les adelanto que solo hay una aguda y una esdrújula. Llanas sí hay varias. ¿Ven como siempre les doy un empujoncito? Vamos, búsquenlas rápido. En un breve tiempo que también les voy a dar. Veamos si encontraron las que les diré. Aguda, les dije que había una. Aquí. Llanas, presencia, siente, todavía, cercana, parece, como y estuviera. Y esdrújula, que también había una, vívida. El resto son palabras monosílabas, es decir, tienen una sílaba y no se incluyen dentro de esta clasificación. Seguro no saben lo que significa la palabra vívida. Pues les digo que es sinónimo de real, cierta, verídica. Podemos decir, por ejemplo, Celia se siente todavía tan real y cercana, que tal parece como si estuviera aquí. Claro, y eso pasa porque la recordamos con cariño y vemos en la revolución todo lo que hizo y por lo que tanto luchó. Por si no lo saben, les digo que de forma general en nuestro idioma predominan las palabras llanas. Es por eso que había tantas en ese pequeño texto. A continuación, ustedes saben que siempre les sugiero escribir actividades, ¿verdad? Pues estas deben aparecer en sus libretas de lengua española. ¿Por qué? Porque cuando se reincorporen en las escuelas, sus maestros comprobarán si de verdad compartieron estos encuentros. No lo olviden. Y a mí tampoco se me ha olvidado la redacción de textos. ¡Ajá! Les propongo algo que van a hacer después. Observen. Imagina que participas en un concurso de redacción donde te sugieren escribir un texto para expresar todo lo que conoces y opinas sobre las mujeres cubanas. ¿Qué escribirías? No les preciso el tipo de texto, así que pueden escribir un texto libre, ya sea narrativo, descriptivo o argumentativo. Ustedes escogen. Tómense su tiempo en la semana para hacer esta actividad y piensen en frases bonitas. No dejen de mencionar el sacrificio de las mujeres del personal de la salud que hoy exponen sus vidas para acabar con la pandemia del coronavirus. En cuanto a la práctica caligráfica, familiares escriban esta oración para que después ellos la copien con su mejor letra. Celia fue una de las grandes heroínas de la revolución. Y cuando digo con su mejor letra, me refiero a todos los aspectos. Y es cierto, Celia Sánchez fue una de nuestras más valiosas revolucionarias. En el siguiente reportaje podrán comprender que el homenaje a su recuerdo es eterno. Observen las imágenes. Celia Sánchez vuelve a la sierra para aguitar en ella la esperanza germinada y abundante de frutos. Recibe la mariposa como un sequio. El paisaje de nuestra dicha y cánticos de vida se alzan en su memoria. Llega tranquila, el uniforme verde olivo recién planchado y olorosa historia. Llega multiplicada la legendaria flor para mirar el verde caimán florecido en la senda marcada por los pasos de la muchacha delgada de media luna. Sonríe complacida por la continuidad. Limpia el fusil como orgullosa madre que no descansa en el afán de un nuevo día para los suyos. Buena era la semilla y fértil la tierra que cien años después conserva su fragancia la más hermosa flor. Huele a futuro. Ven que tenías razón. Bueno, la próxima semana no nos veremos porque en este espacio recibirán con la maestra Dinora las orientaciones para confeccionar el álbum de la patria que es el último trabajo del curso en la asignatura El Mundo en que Vivimos. Así que sean puntuales para que no se pierdan los detalles. Por hoy el tiempo de nuestro encuentro ha terminado y me despido sugiriéndoles mantenerse en las casas, cuidando de todas las medidas higiénicas recomendadas y velando por el cuidado del ahorro. Y a las nueve, claro, el aplauso merecido para todos los médicos que están luchando contra el coronavirus. En cuanto a Celia, como diría la canción, a los héroes se les recuerda sin llanto, pero se llevan en el corazón. No lo olviden. Nos vemos en otra oportunidad. Hasta entonces. ¡Gracias!